Buenas noches, bienvenidos a esta tertulia que vamos a sostener sobre Israel. Tenemos cuatro participantes con nosotros, dos son israelíes, ambos del campo de la ciencia política, extraordinariamente expertos, ambos en su materia, y dos son españoles, uno que vive en México y que imparte enseñanza en la UNAM y en el INACH y que ha excusado su presencia de momento porque estaba en un acto académico y en México la puntualidad no es precisamente lo que domina la vida nacional. Entonces, se integrará creo que en unos minutos, pero no está aquí todavía, desgraciadamente, como hubiera sido su deseo. Son dos historiadores y el otro es Roberto Muñoz Bolaños. Haré una presentación brevísima de todos ellos, muy muy breve, y empezaremos a dialogar. Antes de esta presentación quisiera añadir también que habíamos invitado a dos individuos, a dos intelectuales del mundo palestino, pero que al final, aunque habían aceptado al principio, excusaron su presencia parece que un poco por miedo, por miedo a decir lo que piensan, porque la libertad ya se sabe que es un fruto de difícil digestión, sobre todo para muchos gobernantes en muchas partes del globo. Así que no es la primera vez que pasa, a mí me ha pasado como director de la Ucaya en varias ocasiones, así que esto es un hecho al que ya desgraciadamente estoy habituado. Bien, vamos a empezar hoy por Mario Schneider, que fue director del Departamento de Ciencia Política de una universidad de las más conocidas en el mundo, aunque solamente sea por la cantidad de premios Nobel que han salido de ella. La universidad judía... Mario, ¿tú dirías judía o dirías hebrea? Hebrea, hebrea. El título oficial es hebrea. Claro, es que como en inglés el término hebreo se refiere solo a la lengua, bueno, pues entonces yo siempre tengo esa duda. Bueno, pues la Universidad Hebrea de Jerusalén está aquí con nosotros, de modo que es además un grandísimo politólogo y sus especialidades verdaderamente son realmente muchas y es un significado estudioso en todas ellas. También está con nosotros Batia en hebreo, Beatriz en castellano, Sitzener, que pertenece al Instituto Truman para el avance de la paz, que también se integra como centro de pensamiento dentro de la propia Universidad Hebrea de Jerusalén. Tenemos también a Roberto Muñoz Bolaños, que es profesor en España de dos universidades, la Camilo José Cela y la Universidad del Atlántico Medio. Es historiador y para mí uno de los más grandes historiadores y politólogos españoles. Es decir, sus análisis históricos son pequeñas lecciones y pequeñas joyas de teoría política y de análisis político y sus análisis políticos llevan siempre un respaldo extraordinariamente denso de historia, de ciencia histórica. De Tomás Pérez Bejo, pues podemos decir también que es otro grandísimo historiador. Es historiador, sobre todo, además de cuestiones relacionadas con México, ha estudiado el proceso de las independencias como pocos otros historiadores. Comparte con la nueva historiografía la idea de que la mayor parte de ellas no son sino guerras civiles, pero sus estudios también abarcan gran parte, no solamente de la historia de España, sino también precisamente del sionismo. Empezamos con el profesor Schneider, empezamos contigo, Mario. No sabes el gusto que me da verte y que se me perdone por decir estas cosas y la alegría de tenerte aquí. Debo decirte, antes de hacer la pregunta, que cuando me llegó la noticia de la invasión de Israel por Gaza, al principio ni me la podía creer por cómo se presentó el hecho, pero cuando recibí esa noticia a mí se me vino a la memoria unos versos del poeta romano Horacio, aquellos en los cuales, posiblemente los conozca sin duda, aquellos en los cuales él establece que los romanos tenían unos crueles destinos, entre otras cosas, por el crimen fraternal que vertió la sangre inocente de Remo. La idea era, naturalmente, que en el origen de Roma estaba cifrado a su destino. Cuando veo que la invasión de Hamás desata una nueva guerra y cuando recuerdo entonces que prácticamente el día de la proclamación por representantes del judaísmo mundial del Estado de Israel y con la retirada por un lado del ejército británico entraba otro por otro ejército árabe con deseo de exterminar al neonato, cuando luego echamos un vistazo, aunque sea superficial, a los 75 años de historia del Estado de Israel y vemos la cantidad de guerras, entre ellas la del 67, la del 73, que fueron gravísimas. Mi pregunta entonces, la que se me ocurre hacerte, es la siguiente. ¿Está también el destino de Israel contenido en su origen? Y si la respuesta fuera positiva, ¿qué destino puede ser el de un país que tiene la guerra como destino? Y al hilo de esto, permíteme añadir una cosa que a mí me produce una desazón tremenda y te tengo que formular esta pregunta. ¿Hubiera operado Hamás con esa crueldad bárbara sin el supuesto del odio islámico a Israel? Bueno, primero, Antonio, quiero agradecerte la invitación a participar en esta tertulia, o en este diálogo entre colegas, que para mí tiene un interés especial porque yo mis ideas las conozco bien, pero cada día intento aprender de las ideas de los que saben más que yo. Así como decía mi padre, para tener un día ganado, si has aprendido algo, algo has ganado. Y si no, el día pasó sin pena ni gloria. Bueno, tu pregunta es una pregunta muy grande y muy amplia, y yo intentaré sintetizar la respuesta diciendo que si uno lo examina desde el punto de vista histórico-literario, diría yo, casi automáticamente la respuesta es positiva. Porque aquí se generó, hace unos 140 años, comenzó a generarse un conflicto territorial entre dos entidades que tenían distintas características, ya que tú sabes bien que, porque me has publicado un artículo sobre esto, que en mi opinión, la fórmula básica de la supervivencia de Israel en Medio Oriente, frente a tantas guerras, frente a tantos ataques desde casi el primer día, es su propia modernidad. Ahora, su propia modernidad, la modernidad de Israel, y lo estoy diciendo tanto en término de modernidad material como en término de valores, o sea, los valores de la ilustración en adelante, partiendo de los valores de la ilustración para Israel. Esto implica dos fenómenos muy difíciles de evaluar. Uno de ellos es que es casi imposible, sin un acuerdo político que cubra todas las partes del conflicto, resolver un conflicto territorial entre dos pueblos, cuando ambos, de alguna u otra manera, sostienen que a ellos les pertenece la tierra o una parte de la tierra. Y aquí hay que entrar otro elemento, y es que desde los primeros días del conflicto, pero especialmente desde 1929 en adelante, 1929 es el año de la fundación de la hermandad musulmana en Egipto, Hassan el-Bana, ¿verdad? Entra dentro del conflicto un elemento de carácter histórico religioso, que son, que es, que termina generando un tipo de ideología política totalista, no quiero decir totalitaria, pero totalista en el sentido de juego suma cero, que es la ideología hoy de Hamas y de los otros movimientos islámicos radicales, que sostiene que no hay ninguna posibilidad de solución política, porque toda esta tierra es un santuario islámico, un huac, y le pertenece a los creyentes islámicos, en este caso a la rama palestina de los creyentes islámicos. De ahí que ellos niegan de partida la posibilidad de existencia de un estado judío en el seno del Medio Oriente, que sería un ámbito islámico conquistado por el islam, o quizás la cuna del islam, de la cual parten hacia otros lugares de la tierra. Como sucede en esas historias tan complicadas, también en la parte judía aparecen grupos muy extremistas que adoptan como una posición espejo de la de Hamas. Bueno, son más modernos, se manifiestan de otra manera y actúan de otra manera que Hamas. O sea, el extremismo religioso nacionalista mesiánico en Israel hoy día, no creo yo que sería capaz de cometer el tipo de masacre que cometió Hamas el 7 de octubre con la población árabe. Aunque han habido episodios históricos muy terribles y muy tristes en la parte palestina, y los conocemos, pero nunca algo similar a esto, a lo que pasó el 7 de octubre. Pero ellos juegan el mismo juego suma cero. O sea, según ellos, la tierra de Israel fue concedida por Dios al pueblo de Israel. O sea, hay un mandato que viene del más allá y esto debe de alguna manera realizarse política y materialmente hacia el futuro. Por ende, de acuerdo a ellos, no hay lugar para el Estado palestino. Y tampoco hay, de acuerdo a ellos, un lugar para que haya una solución de acuerdo, ya que los acuerdos implicarían siempre una división territorial como primer paso. Luego habrían muchos otros pasos. Una división territorial en la cual cada parte quedaría con su territorio. Ambas quedarían no satisfechas por el resultado. Ambas pensarían que han pagado un precio muy alto por el acuerdo, pero que les permitiría, de alguna u otra manera, como debe ser en política, vivir uno junto a la otra, con algún nivel de estabilidad y con la posibilidad de que en un futuro, cuando los odios de todas las guerras que tú mencionaste, incluyendo la actual, sean ya un tema histórico antiguo o relativamente antiguo, o sea, los odios personales, familiares, sean sobrepasados, llegar a una verdadera pacificación y una situación de paz. Bueno, es que lo que está sucediendo en el Medio Oriente es un constante vaivén en el conflicto israelí-palestino entre intentos de pacificar a través de acuerdos e intentos de eliminar al enemigo a través de este juego suma cero. Y es naturalmente que aquí los héroes de la paz han pagado el precio con sus vidas. Simplemente Sadat fue asesinado por los extremistas islámicos en Egipto, Rabin fue asesinado por un extremista judío en Israel, y seguimos hacia adelante. O sea, el futuro está abierto y el telos o el destino, sí, tiene mucho peso lo que ha sucedido hasta ahora, pero yo soy de aquellos que creen en el racionalismo y en la inteligencia humana y que con un serio esfuerzo también ético se puede cambiar la dirección del proceso y así como se llegó a la paz con Egipto, entre Israel y Egipto, Sadat y se llegó a la paz con Jordania, entre Israel y Jordania, con el rey Hussein de Jordania y siempre las autoridades Beguín, Rabin o quien estuviera al mando como primer ministro de este país, eventualmente sería posible resolver este conflicto de esta manera. Pero por mientras que el dictum de Horacio se cumple, hasta ese momento se sigue cumpliendo. O sea, pareciera ser que existe la maldición desde el nacimiento, o sea, el crimen primordial que lleva a esta historia a desarrollarse en un camino de confrontación que pareciera no tener fin. Tengo otro argumento que agregar una pequeña, antes de responderte sobre lo de Hamas, que eso va a ser mucho más breve. Está claro que este conflicto israelí-palestino no tiene una resolución militar. Y eso está claro, y bueno, tenemos aquí un experto, Roberto Muñoz, nos explicará si sí hay o no hay, no importa cuán moderna y fuerte sea Israel, no importa cuán terrorista, extremista o barbárica en este momento sea Hamas, ninguna de las partes es capaz de resolver el conflicto militarmente, por un simple motivo, porque ni la población palestina ni la población israelí se van a mover del Medio Oriente, ni la una ni la otra, y porque internacionalmente hoy día lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa con las cantidades, y también de la Guerra Civil Española, cantidades de exiliados y desplazados que llegan a millones, no es posible de hacerlo, por lo menos de acuerdo a los criterios del mundo occidental democrático. Lo digo por decirlo así. Sobre Hamas. Yo soy de aquellos que conoce a los grandes autores del primer gran libro sobre Hamas, que son Shaul Michal y Abraham Sela, son amigos personales míos, y lo he discutido muchas veces, y siempre llegábamos a la conclusión, porque todos nosotros somos de alguna manera racionalistas, de que jamás, como todo movimiento, tiene extremos, y que tiene un extremo político y un extremo violento, militar o terrorista. Entonces, si fuera así, se podría aplicar una solución similar a la que los ingleses intentaron aplicar en el norte de Irlanda, o sea, separar entre los dos movimientos, negociar con la parte política y frenar violentamente, a nivel de matar, a la parte nihilista, violentista, terrorista, que no quiere de ninguna manera negociar. Pero lo último que ha sucedido el 7 de octubre y las reacciones populares dentro de la franja de Gaza, y también en Cisjordania y en otros lugares del mundo, y aquí se hablaba antes de antisemitismo, y yo no quería intervenir en la discusión, pero sí tengo que decir que uno de los problemas básicos es que conceptualmente hoy día ya hay una mezcla entre antisemitismo, antisionismo y antisraelismo, que son tres cosas conceptualmente distintas y catalogables y muy fácilmente definibles, etcétera, etcétera, pero hay una mezcla, ya se ha mezclado y por ende tenemos también la extrema derecha y la extrema izquierda obrando en la misma dirección, lo cual es absolutamente ilógico, pero bueno, sucede. Entonces, volviendo, lo que sucede que en un cuadro, en un escenario político muy debilitado como el escenario político palestino, lo que jamás hizo el 7 de octubre y en los días siguientes, es considerado por una gran parte de la población palestina como legítimo frente a sus 75 años de sufrimiento y jamás es el movimiento fuerte y popular dentro de la población palestina de Gaza, de Cisjordania y quizás en los campos de refugiados de palestinos en todo el resto del Medio Oriente. Y esto va a ser un obstáculo muy, muy difícil de superar a futuro, especialmente para aquellos inocentes que creen que con una guerra se puede solucionar un problema de legitimidad política, cosa que yo no creo personalmente. Muchísimas gracias, Mario. También por esa lección racionalista que conlleva la esperanza a ver si es verdad que efectivamente en ese inframundo dominado por las pasiones religiosas somos capaces de poner un poco de racionalidad. En fin, vamos a pasar ahora a Beatriz. Ya tal y que yo sospechaba que cualquiera de las preguntas que planteara iba a entrar en el territorio de las otras, pero aún así, aunque ya Mario me ha anticipado algo de lo que yo te iba a preguntar, no puedo dejar de hacerlo. En un país tan lacerado, tan fragmentado, tan violentamente dividido como Israel, la guerra exterior en aras de la unidad no puede ser una especie de tentación para el gobernante honesto o casi honesto y una necesidad para el gobernante corrupto. Y esto te lo pregunto porque hay otra pregunta que quiero anexar contra extra y es algo que me deja muy intranquilo porque en el país que mejor protege o que con mayor vigilancia ejerce sobre sus fronteras y su territorio ¿hay algún hilo rojo entre la inestabilidad del gobierno israelí durante el año de las protestas sociales y esas ocho horas que tardó el ejército israelí en hacer frente a la inversión terrorífica y terrorista deja más? Bueno, antes de tratar de contestar porque no creo que la respuesta vaya a ser muy fácil a esa pregunta yo querría traer a colación una cuestión más personal o una visión que es un tema que yo creo que no se no se lo conoce fuera y tampoco en Israel se habla mucho de él el cuatro y lo cuento de una manera personal el cuatro de octubre tres días antes de la del comienzo de esta trágica sucesión de hechos yo participé en una en un encuentro entre el movimiento de paz de las mujeres en Israel que se llama mujeres por la paz mujeres activas por la paz con un grupo palestino de las mujeres del sol se llaman que también es la contraparte palestina de las de los movimientos feministas por la paz en ambos lados hubo en ese encuentro representantes de muchos países de Nepal de de Irán exiliadas que han supuesto este de 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 Inglaterra de Suecia etcétera etcétera nos encontramos en Jerusalén al lado del monumento de la tolerancia fuimos al mar muerto fue un un encuentro muy muy emotivo en muchos aspectos ahora porque lo traigo a colación porque la que organizó este encuentro es era Vivian Silver que fue una de las fundadoras también del movimiento israelí de por la paz y Vivian era miembro del kibbutz Be'eri de uno de los kibbutzim del sur de Israel que fueron terriblemente atacados y que pagó un precio altísimo por esta en ese día y hasta hace tres días o dos días pensábamos que Vivian estaba como rehén en 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 Gaza pero antes de ayer fue el entierro se vio de que en realidad ella fue no hay muchos detalles a su forma pero fue murió de una forma este bastante cruel ahora Vivian entraba y salía de Gaza como yo creo que más de lo que viajaba a Tel Aviv estoy seguro si ella estaba en contacto con todos los movimientos de los derechos humanos de las Naciones Unidas etcétera entre la gente que cayó en los kibbutzim los que fueron asesinados de manera tan cruel y y muchos de los que están aún rehenes en en Gaza son eran eran activistas de los movimientos de paz y hay varios no voy a empezar a mencionar a todos porque este varias personas y también varios este movimientos entre ellos eh un grupo que traía chicos de que eso lo tenemos en todo también en Cisjordania y también allá de traer a chicos árabes enfermos la mayoría de cáncer pero no solo hacer tratamientos en los hospitales en Israel y eso es todo un movimiento voluntario yo también fui un partícipe del mismo pero yo yo trabajaba más en la época en Cisjordania no en Gaza yo lo menciono porque justamente la gente que que murió y la gente que está prisionera en su gran parte son aquellos que están o creen o creían no sé ahora ya nadie lo puede saber en la posibilidad de una solución al conflicto no a través de la guerra y activaban no lo decían solamente de palabras sino que activaban en eso ahora esta y acá quiero introducir otro elemento para dar un un poco más a la respuesta de que Antonio presentó esta gente no lo votó al gobierno actual es decir ¿por qué lo digo? porque después lo voy a atar con otras cosas igualmente los jóvenes que estaban en ese famoso festival NOVA que era un festival de por la naturaleza y la paz así que también creo que hay muchos de los que no tengo una estadística ni nadie la hizo ni creo que alguien lo voy a hacer pero muchos de los concurrentes de ese festival eran quizás los mismos jóvenes que encontrábamos en las manifestaciones de protesta en los últimos nueve meses que se hicieron en Israel llamarlo paradoja llamarlo una muestra de la complejidad de la realidad acá no sé cada uno puede definirlo como quiere yo creo que nosotros todavía no tenemos la capacidad la distancia para hacer un estudio analítico de toda esta situación más allá de lo vivencial que estamos aún envueltos en eso eso yo quería traerlo porque justamente porque lo que ustedes hablaron hace unos momentos es que en colación de que los los movimientos de llamémoslos liberales de izquierda democráticos atacan Israel de manera de manera total sin considerar los matices que construyen que constituyen toda esta sociedad y que constituyen también la la relación entre palestinos e israelíes personalmente tuve experiencias muy interesantes con los palestinos que traíamos a los hospitales pero no no voy a entrar en esos en esos detalles ahora y la pregunta que que hace sobre si las guerras pueden servir a un a un tipo especial de gobierno bueno la pregunta por supuesto sería sí pero yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado en este caso en el sentido de que no caer un poco en la cultura que caracterice a América Latina de las conspiraciones que es un tema muy muy elaborado allá y que dos de nuestros colegas escribieron un libro sobre el tema pensábamos y creíamos de que Natania iba a hacer algún acto que pudiera demostrar su la forma en que él se presenta ante la población como el señor de la seguridad es decir su orgullo durante todos estos años en sus 15 años era que él prometía seguridad de Israel esta situación desbandó totalmente la imagen del Mr. Security aunque aún él ahora está tratando de luchar para mantenerla y recuperarla en muchos sentidos cuando se adjudica a sí mismo la programación de de los ataques que Israel está haciendo ahora en Gaza pero no sería muy difícil darle una digamos una relación directa entre estas dos estas dos condiciones para Israel este momento para la sociedad israelí hubo una un rompimiento podemos decir total entre lo el contrato del ciudadano con el estado es decir si la obligación del estado de cuidar la seguridad del ciudadano se llama un elemento básico de la existencia de los países pero el rompimiento acá fue tan fuerte fue tan increíble que aún tenemos muchas preguntas por delante cómo se puede recuperar nuevamente esa cómo se puede afirmar nuevamente este contrato por el momento la con Mario menciona en cierto sentido por el momento hay mucho deseo de venganza la venganza es algo que desde el punto de vista sentimental y así despierta la gente inclusive aquellos que se consideran ser partícipes del campo de los que buscan la paz yo personalmente me siento muy sorprendida cuando hablo inclusive con gente que conozco muy bien que no pueden aceptar incluso mencionar la palabra paz es decir son reacciones viscerales hacia a la situación como se planteó por eso creo que ahora es muy temprano todavía tratar de ver cómo se va cómo la sociedad israelí se va a auto autodevolver digamos de alguna manera a a a a una forma de pensamiento mucho más racional con expectativas hacia un cambio positivo en la situación no estamos allá estamos estamos todavía muy a gran distancia de esto lo que sí la lo que yo diría es que en el hay la lo lo sorprendente lo casi increíble hasta ahora es la manera en que se desarrollaron los acontecimientos el 7 de octubre a nadie a nadie en israel yo creo se le pasaría por la mente que podría haber un ataque de esta manera sin oposición hay quienes dicen que incluso los terroristas preguntaban dónde está el ejército es decir la sorpresa fue tan grande para ambos lados que preguntaban dónde está el ejército es decir la la población israelí del sur estaba totalmente descubierta totalmente sin ninguna defensa frente a un ataque brutal que difícil de describir porque se han presentado cosas ahí que no yo no creo que que en muchos casos en la historia de la de los ataques o de las guerras se haya llegado a esas situaciones porque qué pasó qué le pasó al ejército nadie puede responder ahora como yo no como se dice se van a empezar a ver las las causas cuando se pueda investigar el tema pero sin duda que algo de todo esto es consecuencia del ambiente que arruinaba en Israel en los últimos meses desde que el gobierno de Nataniau subió al poder yo diría haciendo una comparación que en realidad es un poco problemática pero diría que también en la forma de confrontar la situación hasta hoy en día todos los ministerios a excepción de uno o dos sufren de la misma problemática que el ejército vivió esos días que quiero decir una falta de en el comienzo si de la cosa ahora el cambio hay un cambio muy grande una falta de orientación una cierta lo que llamaríamos plausibilidad es decir una cierta no creo la palabra en castellano complacencia con respecto a la situación que estamos viviendo que es un concepto que Nataniau lo filtró como diciendo si yo estoy acá no hay de qué preocuparse no hay de qué preocuparse en la economía no hay de qué preocuparse en la seguridad no hay de qué preocuparse en la salud etcétera etcétera es como todos tienen que sentirse bien sentirse seguros de lo que estamos haciendo además de esa cierta complacencia yo diría que acá hubo una también una over creencia en la tecnología es decir esa especie de Israel que cree que llegó un momento en que la tecnología puede dar solución casi a todos los problemas es un golpe muy grande que hemos recibido ahora porque leyendo o estudiando la manera en que se rompieron la en que se rompieron la yo me tuve que anotar algunas palabras porque me faltan en castellano lo que digo el cerco que separaba a a Israel de Gaza parece totalmente imposible es decir un lugar donde un cerco que se invirtieron millones 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 de dólares para construirlo fue paralizado en poquísimos momentos es decir la idea de que nosotros somos los que son superiores la tecnología y nuestros enemigos no avanzan en ese campo se destruyó totalmente en la en el 7 de octubre si el 7 de octubre estamos viviendo en un Israel totalmente diferente en un Israel que rompió mitos en un Israel que rompió símbolos en un Israel que quedó totalmente descubierta la interperie en muchos aspectos y no sólo por eso que tenemos 200.000 personas que tuvieron que abandonar las casas tanto del sur como del norte con los posibles ataques de Hezbollah temor de que se despierte nuevamente y hoy ya hubo un ataque de eso los ataques de Cisjordania hoy ya estuvimos cerca de Jerusalén esperando que esto no se acabe de decir que hay una estamos abiertos a todo como se es cierto que el ejército recuperó se recuperó muy rápido pero la la vivencia yo inclusive creo que la el término traumático es pequeño para decidir esta para decir esta situación que tuvimos el 7 de octubre resulta imposible de describir yo quiero dar por ejemplo dos ejemplos yo tengo una pariente lejana que vive en uno de los kibbutzins del sur cuando empezamos a escuchar qué es lo que está sucediendo la llamé por teléfono no por teléfono por whatsapp porque no se me voy a hablar y ella me escribe estamos sosteniendo la puerta del mamá del mamá es la el cuarto de construido contra los ataques aéreos de las de los de las de los cohetes estamos sosteniendo la puerta porque oímos árabe hablando alrededor nuestro es decir una situación inimaginable inimaginable bajo cualquier guión durante el día seguimos en comunicación con ella de una manera u otra a su casa no entraron no importa cuál es la situación pero parecía realmente una la descripción de algo de algo totalmente imposible de que suceda otra de la de las de lo que pasó en ese mismo día que yo creo que son indicadores lo que estoy diciendo no es para contar solamente historia misma es que el como jamás lograron destruir todo tipo de comunicación las primeras mujeres que cayeron y que fueron mortificadas y que fueron atacadas y que fueron usadas son las chicas que estaban en los puestos las soldadas que estaban en los puertos de observación para ver el movimiento de las fuerzas de jamás ellas trataron de poner a de anunciar de decir que habían cosas extrañas pero la la comunicación estaba totalmente cortada es decir el ejército y el gobierno se enteraron a través de las redes sociales de que había gente que fue que estaban de reines en las manos de jamás ya en Gaza ocho horas demoró el ejército en organizarse y acá sí podemos ver ciertos problemas de la que Mario mencionó en otro contexto es que tres de las divisiones que tendrían que haber estado apostadas en esa zona estaban en la zona de Cisjordania cuidando a los habitantes de los settlements esto está con una de las ideologías y la gente que vive ahí que son los que representan los grupos que Mario mencionó como los mesiánicos religiosos que quieren reconquistar toda la tierra de Israel etcétera etcétera bueno la la el otro shock que tuve ese mismo día fue cuando empezamos a averiguar entre la familia a quién llevaron a quién no llevaron de eso los soldados a quién a quién llamaron no llamaron hay alguien que contesta no no tenemos no tenemos todavía cómo llegar estamos buscando que alguien está dispuesta a llevarnos hasta el sur es decir quiere decir que el ejército no estaba ni preparado para poder movilizar omnibus o lo que sea para poder llevar a los soldados al frente de la batalla los que defendieron a los kibbutzim en esa época fueron los los que estaban a cargo de la seguridad del kibbutz con armas pequeñísimas con sin sin ninguna en la mayoría de los kibbutzim murieron casi todos quedaron muy pocos en vida eran siete ocho personas con armas cortas como se diría que se tenían que enfrentar con los miles de 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 terroristas que llevaban a los distintos lugares es decir que ellos tenían un tuvieron durante ocho horas un campo libre de acción que los llevó a las a las a las actividades más trágicas que uno puede imaginar ahora quién sí se organizó y quién sí en cuatro horas comenzó a dar respuestas a muchos de los problemas de la sociedad civil es decir aquellos mismos grupos que estaban organizando las protestas durante nueve meses que salimos a la calle doscientos cincuenta trescientas mil personas semana tres semanas hicieron un switch instantáneo instantáneo y todo el aparato organizativo pasó a ser un apoyo a a llenar digamos el vacío que el ejército no pudo llevar y que el gobierno no llenó durante dos semanas por lo menos es decir que lo que yo quiero decir acá es que la la movilización de la sociedad civil es quien dio la respuesta a la impotencia de un gobierno preocupado por su survival y no por los objetivos para los cuales tendría que funcionar aún hoy y durante todos estos cuarenta días una de las preocupaciones fundamentales del Nataniaú es cómo conservar su coalición a cualquier precio y gran parte de su energía está invertida allí en lugar de los objetivos mismos de la de la lucha sin de la guerra o sea que la respuesta es difícil decir que él apoyó este tipo de acción pero sí que su funcionamiento o el funcionamiento de su gobierno debilitan o debilitaron digamos el ejército funciona más como una cuestión autónoma inclusive de las decisiones los primeros días de las primeras decisiones del gobierno sí un gobierno como el que tenemos determina mucho de la la situación en la que estamos viviendo o determina la situación en realidad en la que estamos viviendo y tiene a su cargo las consecuencias aunque no la quiere reconocer gracias Beatriz luego cuando acabe el programa indagan los apellidos de Betanyahu a ver si también se apellida Sánchez porque me ha sonado eso me parece que me parece que Sánchez ese apellido también está en su lista de apellidos en fin en cualquier caso muchísimas gracias por haber recordado entre otras cosas esos pequeños detalles en los que no has querido entrar porque esos son esos detalles que nos recuerdan que a lo mejor no son tan enemigos absolutos palestinos e israelíes pese a la enemistad es decir porque son decenios si no recuerdo mal lo que llevan ya asociaciones comunes intentando la convivencia y por lo tanto la paz entre ellos y entre ambos países en fin y gracias también por esas ocho horas que mucho me temo que cuando empiecen las investigaciones acabarán siendo el título de alguna película y de alguna novela o en cualquier caso de alguna de las dos en fin me dicen ya que Tomás se ha integrado pero todavía te tenía para el tercer para el tercer puesto pero vamos a preguntarle primero a Roberto Tomás y después ya te pregunto a ti directamente Roberto aprovechando tus condiciones de historiador y el amplio espectro de temas que toca de política española y de política internacional vamos a elevar un poquito la vista y entonces te hago una pregunta bastante más sencilla de la que le he hecho a nuestros amigos israelíes tú sabes que en el conflicto entre israelíes y palestinos jamás ocupa siempre un espacio que yo creo que un poco no le corresponde se autoinvita a la escena en nombre de todos cuando realmente por lo que yo creo saber no representa a todos pero jamás tiene además relaciones muy estrechas también con Hezbollah y a ambos los a ambos lo respalda Irán entonces en tu opinión ¿quién interviene? ¿cuál es el contexto real? ¿y cuáles son los enemigos en presencia cuando hay un conflicto entre israelíes y palestinos? y permite completarte esa pregunta con otra porque ya sabes que esta misma semana se ha terminado de constituir el eje China Rusia Irán y resulta que en principio los acuerdos eran económicos para intentar potenciar el desarrollo entre todos ellos salvando las restricciones y las restricciones que le ponen en el mundo occidental pero resulta que los acuerdos no solamente son económicos sino también políticos y aeroespaciales en tu opinión entonces ¿qué hay no ya detrás o si se quiere detrás pero también dentro de un conflicto entre palestinos e israelíes? Bueno que es más sencilla que la que la apuesta a ellos es relativo es más corta más corta puede ser más sencilla bueno en primer lugar yo creo que la clave o una de las claves es el enfrentamiento en el mundo musulmán entre Irán y Arabia Saudita desde 1979 cuando cae el SAI y llega Jomeini al poder ha habido dos grandes países en el próximo oriente dentro de lo que es el mundo islámico que es Arabia Saudita a Irán y que además aunque sean musulmanes son de distinta religión de distinta secta unos son chiítas y otros son sunnitas la clave para situar lo que ha pasado o una de las claves es el proceso auspiciado por Estados Unidos para que los países del Golfo Pérsico reconociesen a Israel ese reconocimiento de Israel iba a dejar en una situación muy complicada a Irán porque aparecería como único enemigo como único enemigo de Israel e iba a beneficiar a China ¿por qué? porque China ya estaba penetrando en el mundo árabe y evidentemente a China le interesa o le interesaba que no hubiera problemas que no hubiera problemas de ningún tipo porque así podía ejercer su potencial económico ¿qué ha ocurrido ahora? el estallido de la guerra ha hecho replantearse a los al monarquiar del Golfo cuál es su papel su papel en el sentido de qué quieren ¿por qué? porque es al monarquiar del Golfo desde los años 30 del siglo XX han estado protegidas por Estados Unidos especialmente Arabia Saudita y se han dado cuenta en Arabia Saudita que el único protector que tienen es Estados Unidos por tanto mejor seguir en la relación con Estados Unidos que complicarse en relaciones con otros países de hecho han suspendido la posibilidad de un acuerdo comercial perdón de un acuerdo de reconocimiento con Israel pero no han intervenido para nada en el conflicto no han intervenido para nada en el conflicto de hecho Qatar ha querido mediar Qatar son chiitas ha querido mediar pero nosotros no tienen una participación activa en el conflicto entre otras cosas porque no quieren enfrentarse con Estados Unidos que al final es quien salvaguarda su seguridad el otro actor junto a Arabia Saudita es evidentemente Irán Irán tiene un problema y es que evidentemente puede parecer que es muy fuerte pero cuando tienes un PIB de 350.000 millones de dólares que es cuatro veces inferior al de España pues no eres tan fuerte es decir Irán puede armar a una milicia como Hezbollah con cohetes y el doble de población además y el doble de población pero no va a pasar de ahí ¿por qué no va a pasar de ahí? porque evidentemente no puede enfrentarse militarmente con Israel porque la superioridad israelita es tan fuerte que evidentemente saldría bastante mal librado y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un país que ahora mismo tiene bastantes tensiones internas desde el año pasado entonces a lo mejor han estado diciendo que iban a hacer que iban a apoyar que Hezbollah que iba a entrar que al final iba a ser una guerra pero llevamos desde el 7 de octubre en conflicto e Irán no se ha movido que es muy muy significativo decían que iban a hacer muchas cosas pero evidentemente Irán al final no se ha movido de hecho Hezbollah atacó inicialmente o hizo algún amago de ataque en la frontera norte pero ya no ataca ¿por qué? porque se han dado cuenta que teniendo presente a la a la a la U-Navy en el Mediterráneo Oriental que Francia también ha mandado barcos podía desencadenarse un conflicto donde fueran realmente perdedores realmente perdedores en esas circunstancias evidentemente en esas circunstancias nos encontramos con que ahora mismo ha habido un cambio en la geopolítica de la zona que no sabemos cómo va a terminar pero lo que sí ha quedado claro es que los norteamericanos van a tener siguiendo una van a tener van a seguir teniendo una fuerte presencia no solamente a través de Israel que es su principal aliado sino también las monarquías del Golfo que se han dado cuenta que solamente Washington puede mantenerlas en cuanto a lo que dicen del eje Rusia China e Irán claro el problema es que ese eje lleva mucho tiempo creándose lleva mucho tiempo hablando de acuerdos entre China Rusia Irán etcétera China ha saliado con los perdedores es lo que hay que entender China ha saliado con los perdedores Rusia es un país que ha perdido casi todo el prestigio militar que tenía en la guerra de Ucrania e Irán ha buscado la amistad con Rusia que ya la tenía la ha estado dando armas para combatir en Ucrania y la amistad con China porque se da cuenta que a lo mejor en el contexto del próximo oriente no tiene tanta influencia como pensaba son situaciones que se han manifestado a mí lo que más me ha llamado la atención de todo lo que tú me preguntas es lo dirán porque todo el mundo pensaba el 8 el 9 de octubre que Irán iba a participar que Hezbollah iba a participar etcétera ¿qué hizo Israel? tiró unos cuantos misiles en el aeropuerto de Damasco atacó la zona la zona sur del Líbano y se acabó Hezbollah la guerra de todas las guerras el ejército israelí ha entrado en Gaza y no han hecho nada entonces digamos que Irán ha quedado en esta guerra ha quedado como perdedor que busque la mitad con la amistad con China que busque la mitad con Rusia la amistad con China como digo ya la tenían desde los años 80 cuando se dedicaban me imagino todos somos muy jóvenes pero todos nos acordamos de cuando se dedicaban a lanzar misiles a los petroleros que entraban en el Golfo Pérsico y eran misiles chinos ya había cierta relación con con China no en ese sentido yo creo que los grandes vencedores de este conflicto ya hablaremos si se puede o no puede resolverse pero los grandes vencedores de este conflicto han sido Israel aunque como ha dicho Batia a cambio de mucha sangre y Estados Unidos el resto y luego los europeos que han apoyado a Israel el resto de los actores de la zona pues han quedado en una situación digamos más secundaria especialmente Irán y luego yo creo que en las monarquías del Golfo en cuanto pase la guerra tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la población de Arabia Saudí es bastante integrista en cuanto pasen unos meses de la guerra incluso un año retomarán las negociaciones para reconocer Israel para reconocer Israel y en cuanto a lo que ha comentado Batia de Netanyahu y las ocho horas yo quedé impactado y sobre todo lo que ha dicho de que eran incapaces de trasladarse teóricamente es un ejército que está completamente motorizado ¿dónde estaban los transportes? no estoy hablando de carros de combate ¿dónde estaban los transportes? es un ejército que tiene toda todo el ejército de tierra israelita está motorizado tienen transportes para ir a cualquier ¿dónde estaban los transportes? los transportes teóricamente están en el cuartel y tienen que estar por lo menos carburados tienen que tener por lo menos gasolina y es encenderlo como un coche y trasladarse los generales en la reserva cogiendo sus propios coches con la pistola al cinto y el uniforme de combate yendo al kibbutz los soldados no aparecen por ahí los reservistas en los centros de reclutamiento todos de civiles eso fue muy llamativo ese fallo que probablemente tenga mucho que ver con la situación que ha vivido Israel de tensión que ha afectado mucho al ejército y también ha tenido que ver con la creencia en la tecnología hemos creado el muro de hierro hemos creado el muro de hierro de Jabotinsky hemos creado un muro en la frontera y nadie va a entrar y entraron con parapentes y entraron con parapentes entonces bueno ha sido un desastre desde el punto de vista militar y también de inteligencia porque ahí quien se tenía que haber encargado de determinar si iba a haber un ataque era el Mossad y el servicio bueno el servicio de información del ejército pero sobre todo el Mossad y no se enteró y luego el problema ha sido la reacción del ejército que tardó ocho horas en un país de poco más de 20.000 kilómetros que tampoco es muy grande en las distancias ese es digamos el gran problema que va a tener Israel cuando termine el conflicto cuando se depuren responsabilidades veremos que ocurre no solamente del gobierno porque habrá que depurar responsabilidades también del alto mando militar no el gobierno digamos que hay parcelas que corresponden al gobierno pero hay parcelas que corresponden a militares pero yo creo que diplomáticamente a pesar de que en determinados sectores de la población europea la campaña de Hamas está creando mala imagen de Israel yo creo que diplomáticamente va a salir fortalecido Israel esa es la idea porque además ha conseguido un apoyo pleno de Estados Unidos y ha conseguido que el resto de países árabes ni se atrevan a intervenir va a salir muy fortalecido esa es mi opinión gracias Roberto bueno de hecho incluso los paraísos del BRICS tampoco han votado no han votado a favor de la propuesta que hizo Qatar en la ONU y además o sea no han votado en contra tampoco pero se han abstenido y eso sí que es significativo porque muchos de ellos son antichinos o sea que es muy muy importante también esa noticia bueno esperemos que a los perdedores no les dé por encontrar consuelo o por buscar consuelo en el arma nuclear porque si no iban a tener problemas así que una cosa Antonio si me permites no tanto en el arma nuclear como en algo que es mucho más sencillo que es que pudieran desencadenar atentados atentados suicidas el arma nuclear no lo van a utilizar por lo que las pueda pasar pero puede haber un podía haber un movimiento de suicidas que sí sería peligroso por la inseguridad que iban a crear sobre todo en el propio Israel lo ha dicho muy bien Batia hay una sensación de inseguridad si ahora se produjeran algunos atentados masivos la situación sería terrible y a ver cómo reaccionaría la población porque ya sí que pediría una venganza atroz pero no me imagino que ahora las fronteras están controladas después de lo que ha ocurrido no creo que se pueda producir un atentado en ningún cine o en ningún centro comercial aunque eso es relativamente sencillo de hacer perfecto gracias Roberto por esa magnífica puntualización bueno Tomás andas por ahí ¿no? sí aquí estoy Antonio muchísimas gracias te voy a formular ya te he presentado aunque tú no estabas he hablado muy mal de ti por cierto y y y ahora pues te hago una bueno lo que estaba haciendo hasta ahora ¿no? una serie de una especie de pregunta que envolvía varias cuestiones ¿no? así que lo que quiero preguntarte es lo siguiente normalmente es muy 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 común encontrar que para el conflicto palestino-israelí se habla de una especie de solución recurrente ya Mario lo ha planteado pero como tú no estabas me gustaría saber también cuál es tu opinión y además por si también se puede se puede formar algún tipo de diálogo en torno a esta cuestión esa esa solución recurrente sería la de que finalmente haya dos estados vecinos y en paz ¿no? en eso incluso concuerda parece que concuerda porque leí la carta y si no me falla la memoria pues concuerda también esa carta que que los intelectuales de Oxford enviaron al primer ministro británico y al líder de la oposición el mi pregunta a partir de digamos de esa premisa es la siguiente o son las siguientes ¿es posible la paz cuando la zona está habitada por esa especie de monstruos políticos que son las teocracias y los nacionalismos? Israel con lo chiquitito que es y la poca población absoluta que tiene no en comparación con el territorio pero es absoluta tiene a esos dos monstruos dentro de sí ¿es posible entonces la paz en una zona que está habitada por esos dos monstruos políticos y en la cual solamente hay una democracia? por cierto cuando esos académicos se pronuncian criticando aunque reconocen que Israel tiene el derecho a la defensa nunca especifican nunca especifican que a qué a qué o mejor dicho cómo articular esa defensa y además siempre acaban criticando el tipo de respuesta que Israel da cuando esos académicos entonces peroran contra Israel es decir cuando atacan por ejemplo al gobierno israelí y al mismo tiempo atacan a Israel como si fueran la misma cosa no se están posicionando a favor de esos monstruos y duplicando así el número de enemigos de la democracia y para terminar para terminar mi pregunta enlazando con el principio ¿cómo es posible ¿cómo es posible predicar la solución de los dos estados que conviven en paz cuando la aspiración final de los monstruos es acabar con el estado de Israel? porque ese es el objetivo final acabar con el estado si ese es el objetivo final de gran parte de esos monstruos ¿cómo es posible entonces que los intelectuales y los no intelectuales exhiban esa esa candidez que les lleva simplemente a postular la existencia de dos estados libres e independientes? Gracias Antonio bueno antes que nada quiero pedirle disculpas gracias al resto de los participantes porque me parece una falta de cortesía por mi parte llegar tarde pero ha sido por razones ajenas a mí además esto tiene un problema que ustedes están ya en el clima de una discusión y yo llego así de nuevo solo he podido ver la última parte de la intervención de Batia y la de Roberto no la anterior y digamos que eso me sitúa un poco en una especie de campo de nadie como además estoy en México que está al otro lado del mundo pues todavía estoy en un campo de nadie mayor de nadie todavía pero bueno voy a intentar entrar en un asunto que además tal como me lo ha planteado Antonio es realmente difícil de contestar o de o de intentar introducir una cierta racionalidad y voy a intentar hacerlo en el mínimo tiempo posible yo creo que hay hay varias cosas que me gustaría contar como historiador y la primera es que esa cosa que se repite tanto de que bueno el estado de Israel es un estado creado de nuevo bla 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 es igual de antiguo que todos los demás estados de la zona unos años arriba unos años abajo es decir esa es una primera cuestión que me parece que es un asunto que es absolutamente importante llamar la atención sobre ello porque parece que es que lo único que es una aberración es el estado de Israel bueno yo no sé si es una aberración el estado de Israel el problema de todos los estados nación es muy complicado pero desde luego no lo es más ni menos que el estado de Jordania y no lo es más ni menos que el estado de Siria y no lo es más y menos que el estado de Líbano es decir y además insisto surgen todos en un mismo ciclo histórico por decirlo decirlo de alguna manera y paso ya a ese asunto más concreto hay la posibilidad de crear de que convivan dos estados en ese territorio planteado así es una pregunta casi metafísica yo no sé si hay la posibilidad o no hay la posibilidad ahora sí que me gustaría antes de entrar en si hay la posibilidad o no hay la posibilidad que creo que hay preguntas que no tienen respuesta es decir sí que me gustaría plantear el problema en su clave inmediata y voy a poner un ejemplo que además yo creo que queda absolutamente lejos pero que puede ser muy interesante en el momento en que se crea el estado de Israel eso a veces nos olvidamos si había la propuesta es que se creen dos estados quien no acepta la creación del estado de Palestina son los árabes son los árabes que inmediatamente declaran una guerra al naciente estado de Israel cuyo objetivo además era claro es decir era echar a los judíos al mar de hecho si esa primera guerra lo que los israelíes llaman la guerra de independencia la hubiesen ganado Jordania y Egipto no estaríamos hablando de este problema porque todos los israelíes que en ese momento vivían en Israel habrían sido exterminados punto no creo que esté diciendo nada especialmente provocativo sino estoy hablando de una realidad en ese momento en el cual insisto mucho en esta idea de que los estados de la región estaban tan poco configurados como el estado de Israel asunto es que los palestinos que fruto de esta primera guerra de independencia son desplazados son desplazados de su territorio son puestos en campos de refugiados que deben de ser como el campo de cultivo más inmediato para que alguien no acepte el estado de Israel es decir si uno es sometido a un campo de refugiados pues la verdad es que y si nace en un campo de refugiados y vive en un campo de refugiados desde luego vive con la idea de la venganza por la tierra de sus padres que perdió bla 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 les pongo un ejemplo porque yo creo que puede ser bastante revelador para este caso cuando acaba la segunda guerra mundial la mayor parte de lo que era la Prusia oriental quedó repartido entre los territorios Polonia Bielorrusia etcétera el número de desplazados fue significativamente mayor que el número de desplazados palestinos ¿cuál fue la diferencia? la diferencia es que esos alemanes desplazados fueron aceptados e integrados en la sociedad alemana y no fueron colocados en campos de refugiados a estas alturas yo creo que ninguno de los descendientes de estos alemanes desplazados mantiene como política alternativa la reconquista o la recuperación de los territorios perdidos en los cuales vivían sus antepasados desde la edad media quiero decir o sea que no era un asunto un asunto digamos relativamente cercano porque claro cuando uno empieza a orgar en la historia todo se pierde en la neblina mítica del pasado puede haber yo supongo que debe haber alguno de estos descendientes de alemanes porque locos hay de todos que mantenga mantenga que la reivindicación y la reconquista de Polonia pero yo creo que la mayor parte de ellos se han integrado en Alemania y se sienten alemanes ¿por qué no ocurre así con los palestinos? porque nadie ha tenido la voluntad de integrarlos en una sociedad establecida sino que lo que se ha creado es un gueto en el cual el único objetivo es acabar con el Estado de Israel entonces volviendo a la pregunta que planteabas Antonio con buena voluntad posiblemente se podrían crear dos estados posiblemente ahora si yo fuese un responsable político israelí y voy más allá del gobierno voy más allá del gobierno y me refiero al Estado más que al gobierno en sentido estricto ¿uno puede arriesgarse a dar un paso de esta medida en un país que geopolíticamente es tan estrecho que puede ser ocupado en unas horas? porque claro hay algo que los intelectuales de Oxford como tú dices se olvidan es que el mundo ese mazma árabe palestino porque no está tan claro que sea lo uno o lo otro hasta ahora ha perdido todas las guerras y se puede permitir el lujo de perderlas todas Israel no se puede el lujo de perder ninguna es decir la que pierda está condenado a su desaparición y desde luego claro si uno tiene la extensión de Rusia uno puede permitirse el lujo de resistir perder unos cuantos miles de kilómetros y volver a recuperarlos que por otro lado es lo que ha hecho lo que ha hecho Rusia a lo largo de su historia si uno tiene el territorio de Israel esa es una opción que no puede permitirse ¿por qué? porque no hay opción porque es un asunto de exactamente unas pocas horas ahora yo me hago otra pregunta que va más allá de esto realmente hay en el mundo árabe una voluntad de construir dos estados que convivan en la región desde luego no en el caso de Hamas es decir en el caso de Hamas me está claro ha estado claro en todos sus manifiestos que su objetivo es la desaparición del estado de Israel ojo hay una cosa interesante además porque en el caso de Hamas en todo esto que yo estoy explicando cuando uno ve todos sus proyectos y programas políticos es curioso porque no habla de una nación palestina habla de una nación árabe habla de una nación árabe ese viejo mito que sigue arrastrando toda la zona de Oriente Medio desde la desgregación del Imperio Turco es decir hay una nación árabe una nación árabe pero nunca que yo sepa el estado jamás ha ha planteado la posibilidad de la existencia de un estado palestino es decir lo que ha planteado es la desaparición de Israel y el objetivo no es la creación del estado palestino sino la desaparición de Israel hay además un asunto dramático sobre el cual y ahí no sé si estoy tan de acuerdo con Roberto no sé cuál es el resultado de la guerra yo creo que claro si le planteamos una guerra digamos tradicional como el enfrentamiento entre dos ejércitos tiene razón Roberto está ganando la guerra es Israel no cabe ninguna duda ahora les pregunto y me gustaría además no es una pregunta retórica me gustaría que la contentasen porque además ustedes de esto saben más que yo en ese proceso de guerra ustedes creen que jamás no era consciente de que el resultado yo no creo que jamás fuesen tan chiflados aunque estén inspirados por Alá para pensar que iban a llegar a Jerusalén lo que creo es que sabían exactamente cuál iba a ser la respuesta de Israel y estaban buscando la respuesta de Israel es posible que se viesen sorprendidos porque la respuesta de Israel fue menos inmediata de lo que ellos pensaban pero que estaban buscando los bombardeos de Gaza a mí me parece que es absolutamente evidente y eso es evidente ¿por qué? porque lo que están lo que están combatiendo no es una guerra tradicional de enfrentamiento de ejércitos sino una guerra híbrida en la cual juega en papel la opinión pública internacional los atentados terroristas etcétera etcétera y de ese sentido y en ese sentido Roberto yo no estoy tan seguro que jamás esté perdiendo la guerra yo hablo desde México hablo desde México a pesar de mi acento hablo desde México a mí hay una cosa que me resulta especialmente llamativa pero en eso que se ha empezado a llamar el gran sur o el sur profundo las simpatías pro palestinas son claras las simpatías pro palestinas son claras entonces esa es una guerra que en parte Israel está perdiendo es decir decía Antonio al principio el derecho de Israel a defenderse el derecho de Israel a defenderse significa que tiene derecho a defenderse pero sin embargo lo que está detrás la carta escrita por los intelectuales de Oxford es que defiéndanse pero defiéndanse si está en cierto punto es decir no pasa en este punto o sea defiéndanse para que la situación no cambie y para que pasado mañana se vuelva a repetir si Israel tiene derecho a defenderse tiene derecho a intentar acabar un derecho que me parece que hay que reconocerle porque si no se está reconociendo eso y solo se queda en las palabras de tiene derecho a defenderse pero no decimos hasta qué punto tiene derecho a defenderse pues entonces empezamos a plantearnos es que cuando bombardea un hospital está superando todos los límites de la civilización el atentado a los derechos humanos etcétera etcétera si yo entiendo bien y no soy un experto en estos asuntos entre el derecho entre los objetivos legítimos se incluye la población civil cuando está siendo utilizada como escudo por parte del ejército y yo creo que ese es el caso digamos paradigmático de lo que está ocurriendo con respecto a Hamas es decir está utilizando objetivos civiles como como escudos frente a un ataque militar que esto es dramático efectivamente es dramático que esto se soluciona con la creación de dos estados yo tengo dudas muchísimas gracias Tomás la verdad es que efectivamente hay mucho que decir sobre todos estos intelectuales que normalmente se arrogan la atribución de criticar al poder pero luego lo que critican es el poder en las democracias y en las dictaduras cuando ellos piensan que son de extrema derecha pero el poder de la extrema izquierda y el poder de la dictadura de izquierda eso resulta que nunca son criticados sino en revés se identifican con ellos en efecto creo que lo has planteado muy bien has hecho también dos preguntas creo que han nombrado a Mario y a Roberto si ellos tienen alguna puntualización que hacer a tu discurso adelante y luego Miguel si te parece si tenemos preguntas por ahí si quieres las lees preguntas del público pues las lees una vez que hayan debatido entre ellos adelante Mario Roberto por el orden que queráis pues yo primero Roberto tú primero tú primero ya gracias bueno primero que he logrado el objetivo declarado desde un principio o sea estoy aprendiendo a través de lo que escucho de Batia de Roberto y de Tomás estoy aprendiendo no tanto los hechos básicos que creo que son conocidos por todos o sea todos hemos leído las historias etcétera etcétera sino cómo enfocar estos problemas tan difíciles desde diversos puntos de vista que los aclaran que los aclaran o sea yo creo que Tomás ha dicho algo muy serio con respecto a al al estado nación palestino y su relación con un movimiento de base teológica o teocrática si quieren ustedes que no le interesa el estado nación que ni siquiera usa el término nación o sea tal como se dijo el término que ellos usan es la UMA la gran comunidad islámica y los sus lugares santos y uno de los lugares santos es el Wax de Palestina porque en él está contenida la mezquita de Aqsa que es el tercer santuario del islam bueno esto son cosas muy conocidas pero si no son solamente símbolos sino que son símbolos que tras trascienden a una visión política y que indican una manera de actuar que en el caso de Hamas es antipolítica aunque también aquí bueno la pregunta quién está ganando y quién está perdiendo me parece que es un poco temprano para formularla pero está claro que militarmente Israel es superior a Hamas y que le está dando una guerra muy difícil para ellos pero también está claro que Hamas presenta una alternativa táctico estratégica para la cual el ejército israelí no está bien preparado así como y esto Roberto hará su comentario la lucha urbana el combate urbano es el peor tipo de combate que le puede tocar a cualquier ejército del mundo tanto por el número de bajas que sufre en la lucha urbana como por el número de civiles que sin intención de matarlos termina matándolos porque están allá y sirven como escudos humanos como se mencionó anteriormente entonces de ahí viene la condena internacional les quiero mencionar algo y se los voy a enviar a través de primero Antonio y a través de Antonio que tiene los mails de todos aunque creo que yo también tengo un mail ya un correo electrónico con los mails de todos a la carta de los 40 profesores de Oxford hay una carta de respuesta de seis filósofos israelíes en la cual destruyen los argumentos de los 40 profesores de Oxford uno por uno y a mí me pareció tan buena la carta en inglés que me tomé la molestia de traducirla al español y ha salido publicada en un diario en México que se llama El Independiente que yo no conocía pero que Samuel Schmidt amigo también bueno el mundo es pequeño digamos el mundo académico es pequeño viejo conocido y colaborador de Antonio ¿verdad? y creo que lo conocen ustedes también que él estaba en contacto y él pasó la carta y fue publicada en México en español y yo les voy a enviar la versión española me han dicho que la traducción es buena así que creo que no va a haber problemas y ahí verán ustedes que sí que estos seis filósofos israelíes logran rebatir punto por punto usando el mismo tipo de análisis o sea sí, sí esto es muy interesante en las democracias occidentales pero aquí estamos en otro terreno y en un terreno en el cual como bien dijo Tomás los estados nación son recientes y son en cierto sentido improbables porque nunca estuvo clara la nación jordana ni la nación siria ni la libanesa ni la israelí tampoco o sea son mezclas de distintos grupos étnicos nacionales religiosos etcétera etcétera que yo siempre decía mis estudiantes fueron encerrados en un mismo saco como una bolsa de gatos ¿no? que se puede esperar que suceda con una bolsa de gatos bien cerrada sino que haya una gran riña de gatos dentro de la bolsa entonces la carta la voy a enviar la bueno está claro que el gran actor internacional que tiene fuerza para influir todo lo que sucede en el medio oriente sigue siendo pese a su debilitamiento estados unidos o sea eso creo que es indiscutible pero yo quiero advertir que estados unidos cuando viene a apoyar a israel no solamente viene a apoyar a israel sino infringe dos principios que para los gobiernos israelíes anteriores fuera del caso de mil nueve cincuenta y seis eran intolerantes el primero era que las guerras de israel las hace israel con el ejército israelí y que no hace falta el apoyo fuera del cincuenta y seis donde los franceses cubrieron el espacio aéreo el espacio marítimo israelí porque israel era muy débil durante la época de la FERSUEZ pero fuera de aquello todas las guerras de israel con todas las consecuencias fueron hechas en israel y por israel sin apoyo ni ayuda inmediata lo cual le permitió siempre a israel pese al límite de tiempo porque siempre hay un límite de tiempo que trae al final a una intervención internacional o un cese de fuego siempre le permitió a israel de alguna manera maniobrar en dirección a sus objetivos políticos no solamente militares ahora no ahora israel está siendo disciplinada desde el primer día por Estados Unidos el presidente Biden llegó aquí al cuarto día de la guerra en una visita oficial y le dijo al primer ministro israelí si ustedes tienen derecho a defenderse es decir intentar destruir a jamás pero sin víctimas civiles o con la mínima cantidad posible de víctimas civiles sabiendo Biden a través de Austin y de sus asesores militares que una guerra en una ciudad de más de un millón de habitantes como Gaza superpoblada superconstruida es una guerra imposible sin que hayan víctimas civiles entonces yo digo que tenemos todo este cuadro y los golpes que ha vivido y sufrido la sociedad israelí antes de la de la masacre del 7 del sábado negro del 7 de octubre y después de esta masacre que naturalmente desenfocó totalmente la protesta anterior y como bien dijo Batia fue la protesta anterior te quiero agregar algo Batia pero fueron militares de la protesta anterior reservistas los hermanos de armas que son reservistas o sea la gente que adhiere a ellos quizás no todos sean reservistas pero el tipo de organización tanto en las manifestaciones contra el gobierno de Netanyahu como en la ayuda de la sociedad civil al ejército a los desplazados de las zonas fronterizas a todo el que hubo que ayudar en este momento están organizados como operaciones militares eso es obvio y están muy bien organizados y por eso funcionan y reemplazan al Estado que en este momento en Israel en gran medida parece ser inexistente ahora yo fui aquel que el primero que dijo porque me tocó primero que lo único lógico lo único racional que se podía percibir aquí como un futuro debo agregar con una etapa intermedia sería la solución de los dos Estados ¿por qué? porque desde el punto de vista cultural social histórico del etos que se ha creado aquí es muy difícil ver a la sociedad palestina seguir adelante sin conseguir arreglar el error que ellos mismos cometieron junto con la liga árabe en 1947 al rechazar la decisión de partición de Naciones Unidas uno siempre mira los mapas y dice pucha si esta gente hubieran aceptado el 29 la decisión 181 de Naciones Unidas tendrían un Estado mucho más grande de cualquier cosa que podrían obtener ahora y podían haber vivido y de alguna u otra manera convivido y quizás hasta cooperado con Israel pero no fue así y no fue así digo yo porque para mí el término básico del conflicto es un choque entre modernidad y no sólo acá tenemos que citar a nuestro viejo gran profesor a Shmuel Noah Heisenstein no sólo con la modernidad sino con este producto de la modernidad que es el fundamentalismo islámico Heisenstein nos enseñaba que los fundamentalismos no son un producto medieval sino que son una reacción de sociedades tradicionales frente a una modernidad que ellos no pueden confrontarse con ella que no la no la logran digerir o que les destruye su estructura de poder y que por ende es opuesta desde arriba y desde abajo desde arriba porque van a perder todos aquellos que controlan la sociedad y desde abajo porque los de abajo son siempre los primeros que sufren las consecuencias de las crisis ¿verdad? Entonces digo yo que sería necesaria esta etapa del Estado palestino para ir a otras etapas ulteriores que podrían ser confederaciones que podrían ser unidades regionales que podrían ser quizás subdivisiones internas porque en el mundo de hoy se está tomando también muy en cuenta las políticas urbanas o sea el rol de las ciudades y el rol de las autonomías dentro de los propios Estados porque esto nunca termina no es que uno dice bueno aquí está definida tal nación y aquí está definida tal nación es un mundo migrante donde hay de todo en todos lados por ende nuevos modelos podrían llegar a ser aplicados al Medio Oriente pero hay una condición fundamental y la condición fundamental es la pacificación de alguna manera o sea bajar el nivel de guerra y el nivel de tensiones para poder operar mecanismos económicos de rehabilitación poblacional para mantener niveles de seguridad y que conllevan también posible desarrollo económico empleo capacidad de transitar de un lugar a otro y todo lo que necesita una sociedad moderna para desarrollarse esto especialmente a favor de Gaza y de Cisjordania y de la población palestina en general en Medio Oriente y por supuesto que si los estados árabes fuera de uno Jordania Jordania hizo un sincero intento de integrar a la población palestina después de septiembre negro o sea septiembre negro fue el golpe terrible que se le pegó al nacionalismo palestino a condición de que se volvieran jordanos y se volvieron en cierto sentido jordanos son half palestinian half jordanian son algo así y son la mayoría en Jordania son la mayoría de la población jordana hasta el día de hoy pero todo el resto han quedado en los mismos campos de refugiados desde 1948 hasta ahora y eso es una tragedia imperdonable desde el punto de vista de las sociedades anfitrionas o sea si son realmente hermanos como lo declara la retórica entonces ¿por qué dejar a estos hermanos en campos de refugiados en pos de una victoria militar que nunca se consiguió y que cuanto más se moderniza Israel más difícil es conseguir una victoria militar total sobre Israel y Israel es aliada de Estados Unidos y de Occidente o sea bueno yo lo que quería decir es que una de las posibilidades que se visualizan y aquí concuerdo con quien mencionó antes y ya no me acuerdo quién de ustedes lo mencionó el hecho de que se está llegando a algún tipo de normalización en el Medio Oriente a través de las monarquías del Golfo Pérsico y que es verdad que las negociaciones entre Israel Estados Unidos y Arabia Saudita fueron uno de los factores de gatillaje de esta situación uno de los desencadenantes porque iba a dejar al nacionalismo palestino completamente de lado o sea le iban a otorgar beneficios económicos quizás pero eso iba a quedar de lado y bueno se puede entender la reacción desde el punto de vista de Hamas no se puede justificar lo que hicieron pero la reacción política es comprensible ni ellos ni la autoridad palestina les interesa que el problema palestino quede descartado en un Medio Oriente normalizado en el cual hayan relaciones entre Israel y Arabia Saudita que sería el país importante con el cual Israel país árabe importante que le falta a Israel ya que Siria y Siria y Líbano son menos importantes entonces digo yo que lo que se envisiona como probablemente cuando termine esta guerra se van a reanudar los contactos con Arabia Saudita lo que tendría que suceder es un cambio en el mundo árabe en la actitud hacia el problema de los refugiados palestinos partiendo por Gaza que es un territorio habitado habitado en un 70% por refugiados palestinos 70% de la población de Gaza son refugiados palestinos y 30% gazatíes originales tendría que haber probablemente una fuerza militar internacional y una fuerza económica internacional integrada especialmente por los países árabes y por los países petroleros árabes que tienen los medios y los ejércitos para realizar este ejercicio de estabilización civil política por un lado y por defender a la población por supuesto y por otro lado rehabilitación económica en concordancia con Israel en los gobiernos de Israel y yo creo que en cierto sentido hay que creerles han dicho y han repetido también en esta guerra que la guerra de Israel es contra Hamas y Yihad Islam y contra organizaciones terroristas que no es contra el pueblo palestino o sea que Israel teóricamente tendría que contribuir a esto fuera de los sectores extremistas que no les interesa de ninguna manera estoy hablando del mesianismo religioso nacionalista judío Benkvir y compañía que ellos no quieren saber nada que tenga nada que ver con nada palestino autogestionado y que llegue a ser de alguna manera independiente pero esto tendría que ser una etapa de transición hacia modelos futuros mejores que logren después de pasado el odio que existe hoy diluir el problema de los nacionalismos en ambas partes y de alguna manera traer a mayor cooperación una última palabra sobre Irán ojalá a mí me gustaría creer que todo lo que Roberto Muñoz Bolaño dijo sobre Irán es completamente real y que no constituyan un peligro yo no creo que el peligro de Irán en este momento sea nuclear porque creo que con todo lo que ha sucedido todavía no han llegado alarma alarma nuclear y alarma nuclear transportable pero en relación a alarma nuclear lo que han desarrollado y esto sabemos que existe es una gran fuerza misilística con misiles de mediano alcance que llegan a Israel y uno de los escenarios apocalípticos en Israel sin el escenario nuclear es un gran barrage una andanada misilística tremenda sobre los centros poblacionales de Israel que sería mucho peor que un gran ataque terrorista dentro de Israel en este momento y que Israel saben ustedes Israel tiene los sistemas de defensa apropiados y los ha probado en los últimos días el sistema flecha ha sido probado también varita mágica también ha sido probado el cúpula de hierro por supuesto que funciona pero existiría quizás un problema de saturación y eso es tenido en cuenta acá eso sería muy trágico que en un acto desesperado Irán lo hiciera yo sigo creyendo que habiendo inventado el ajedrez hace un par un buen par de miles de años los líderes o la cultura iraní y sus líderes educados en aquella cultura son buenos diplomáticos en el sentido de no arriesgarse a un contraataque israelí contra algo así que para Irán sería devastador pero que que significa en medio oriente una victoria pírrica o sea por favor a nosotros yo hablo como israelí no a mí no me interesa una victoria pírrica para nada con Irán y yo creo que el conflicto con Irán bueno yo soy cientista político yo creo que todos los conflictos al final tienen que llegar a una etapa en que se negocian y se logra algún tipo de acuerdo que no le gusta demasiado a ninguna de las partes pero que les permite seguir conviviendo eso es todo lo que quería comentar yo muchas gracias Mario yo me ahorro la pregunta Roberto tienes algo que decir a la intervención de Tomás o Tomás alguna puntualización que hacer y luego Miguel alguna preguntita por ahí que de nuestros contertulios que no se ven a los participantes si queréis a plantearlas en el chat si no me vería obligado a plantear un par de las mías y ya sabemos que soy más torpe bueno en primer lugar yo puedo ratificar las palabras de Mario yo estoy aprendiendo mucho 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 respecto a lo que ha dicho Tomás yo creo que ha habido un error de cálculo estoy convencido de que jamás sabía que Israel iba a contraatacar es más Irán que estaba detrás de jamás sabía que iba a contraatacar lo que yo no creo que nadie supiese es la actuación de los Estados Unidos acaba de referir a ya Mario es que ha sido una actuación espectacular es decir han dicho Israel que responda pero que lo haga de forma moderada si se puede decir pero han mandado la flota allí para que han mandado la flota para que no haya un conflicto regional la presencia norteamericana tenía una función no vamos a permitir otro conflicto que se sume al de Ucrania y en cuanto los posibles agresores de Israel han visto a los norteamericanos que han mandado una flota y han mandado marines la reacción de Francia que también han mandado flota y han mandado soldados en transportes de guerra han dicho pues a lo mejor no podemos hacer lo que pensábamos hacer no podemos provocar una guerra porque es cierto que el problema que tiene Israel desde el primer momento es que la atacaran desde el norte porque decían si se crea un frente en el norte se puede crear un frente en Cisjordania y se crea un frente en el sur Israel lo pueden saturar y si siguen mandando misiles y cohetes irán a Hezbollah para que los lance desde el Líbano les pueden saturar las defensas aunque las defensas son bastante buenas y podemos crear un conflicto regional que evidentemente a quien más le interesaba era Putin ¿por qué? porque un conflicto regional en Oriente Próximo iba a dejar de lado al de Ucrania y eso iba a permitir a Putin ir contra Ucrania porque ya los occidentales iban a cargar en Israel el digamos el traslado de armas iban a centrar especialmente Estados Unidos en Israel pero ante esa tesitura los americanos actuaron de una forma muy precisa porque los estrategas americanos son muy buenos mandamos la flota avisamos a todos los posibles contendientes que vamos a apoyar a Israel y que hicieron los otros contendientes pues no hace nada lo que ha dicho Mario es verdad pero claro es que atacar Israel con misiles a cambio de que manden su aviación y te dejen destrozado Irán no sé si merece la pena no sé si merece la pena Irán porque evidentemente un ataque de esas características ya no es el daño que causara que va a ser mucho sino que va a llevarse por delante al régimen de los ayatolás es que estamos hablando de que la respuesta que podía dar Irán perdón la respuesta que podía que puede dar Israel y la respuesta que ha dado Estados Unidos sin intervenir han hecho que a lo mejor los cálculos que Irán y jamás tenían inicialmente se hayan venido abajo porque es que desde el primer momento se habló de que iba a intervenir un volar yo me acuerdo que lo dijeron desde el primer momento si hay invasión de Gaza intervenimos y era el temor como he repetido de que hubiera un frente en el norte un frente en el sur incluso un frente en Cisjordania porque podía haberse desbordada la autoridad nacional palestina por los digamos radicales en esa zona y al final no ha pasado nada nada Israel está atacando Gaza pero el resto de los posibles actores no está interviniendo y en cuanto a lo que ha dicho Tomás tiene razón es decir Israel no tiene buena imagen especialmente en el sur profundo pero habrá que plantearse si esa imagen a Israel esa mala imagen a Israel le importa yo creo que Israel fundamentalmente tiene un aliado que es Estados Unidos y luego tiene una relación más estrecha con Europa y yo creo que son fundamentalmente los aliados de Israel por ejemplo un dato un aliado antes ha dicho Batia que los que si no me sorprendía que hubiera tanto antisemitismo en España pero es un antisemitismo que puede estar a nivel de población España y Israel cooperan mucho en materia militar los misiles que llevan los helicópteros y llevan el ejército de tierra y la infantería de marina son israelitas y ahora van a producir juntos un sistema de lanzamiento de cohetes es decir que se trata de inversiones que a Israel le interesan mucho en qué países en países que tienen poder económico para poder comprar armamento Israel también yo es que leo mucho de actualidad militar Alemania va a comprar a los sarro es decir que yo creo que a Israel quien le interesa es fundamentalmente occidente que tiene la capacidad económica para cooperar con ellos en materia militar y que son los países que de alguna forma tienen mayor peso específico en el mundo que Israel tenga mala imagen en un país como México puede molestarles pero que no pero no creo que sea tan determinante como que tenga mala imagen en Francia o que tenga problemas con Francia es decir los países de occidente y Estados Unidos son los principales aliados de Israel y hay que reconocer una cosa da igual a mí me ha sorprendido es indiferente y llama la atención Antonio que siempre menciona la democracia ha sido indiferente para occidente digamos la posición de las poblaciones desde Kursler Van der Leyen apoyó a Israel todos los países de Europa han apoyado a Israel ha habido algún comentario sobre los bombardeos en Gaza pero ninguno se ha salido de un apoyo a Israel y yo creo que eso para Israel es lo fundamental tener a occidente detrás era el comentario que quería hacer muchas gracias Roberto Batia y Tomás creo Tomás te querías decir alguna cosa entonces perdona Batia primero Tomás y después vale perfecto yo también la verdad estoy aprendiendo mucho estoy de acuerdo con Roberto en que fundamentalmente a Israel le interesa Estados Unidos y secundariamente Europa no sé si en este orden pero claro eso nos lleva a otra cosa que planteaba Mario es decir la dependencia de Israel de Estados Unidos dependencia de Israel de Estados Unidos y me parece que puede ser una dependencia peligrosa en el sentido de que no nos olvidemos de que los países tienen intereses no tienen amigos entonces esa dependencia de Estados Unidos Estados Unidos puede ser el amigo de Israel pero puede dejar de serlo pero puede dejar de serlo entonces a mí lo que planteaba Mario sí que me resulta me resulta inquietante es decir eso de plantearse la posibilidad de que por primera vez en realidad hay una dependencia de Israel de Estados Unidos una dependencia clara porque hasta ahora las guerras de Israel las habían agarrado el ejército de Israel y me resulta realmente problemática es decir me resulta me resulta inquietante no sé si problemático como inquietante es decir porque no podemos dar por supuesto que Estados Unidos va a ser siempre el amigo de Israel no podemos darlo por supuesto y hay otra cosa que parece que a eso no había llegado yo pero ya aprovecho Antonio para comentarlo que parece que había planteado Batia y que me parece que es un asunto que sí que habría que habría que discutirlo es decir cuánto hay de antisemitismo residual en las posturas anti-israelis porque yo creo que es un asunto que todos pasamos por ello como por encima pero a mí sí es algo que me preocupa y digo antisemitismo ya sé que semitas también son los árabes pero creo que todos nos todos nos entendemos cuando hablamos de esto entonces identicionismo últimamente Tomás que ya se está confundiendo claro no no sí sí que se está no 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 es que se esté yo creo que se ha estado confundiendo siempre es un asunto entonces quizás no sé si es un asunto que podríamos entrar aquí ahora a discutirlo pero a pesar de lo que decía Roberto yo ver a una ministra del gobierno español participar en una manifestación de apoyo a Palestina que en el fondo es apoyo a jamás me resulta digamos que preocupante Adelante Batia Bueno uno de los puntos que yo ella me gustaría mucho unirme a la a la posición de Roberto con su optimismo en diversos lados pero yo creo que el punto que Tomás señaló ahora sobre los intereses no están dados y solamente un ejemplo el Parlamento Bélgica de Bélgica hoy se negó me imagino que ustedes saben que hay una película un documental de 20 minutos donde se muestran las atrocidades de que los terroristas hicieron en la población israelí y nosotros no lo vimos acá y yo sé que se muestran en lugares muy especiales el Parlamento Bélgico se negó a verlo porque dijo que esto está fabricado es decir esto es una justamente lo que Tomás dijo que hay intereses hay cambios cosas que es muy difícil quedar son situaciones que no están congeladas pero otra cosa que a ustedes me gusta porque como se dice hay que dejar a las mujeres también intervenir en la política porque tenemos que ver otro punto de vista ustedes juegan todos al nivel macro entre los grandes países pero yo quiero devolver un poco a la sociedad a la sociedad israelí desde el punto y también jamás acá no se mencionó lo suficiente lo que Israel invirtió invirtió me refiero a esfuerzos el dinero de Qatar no de Israel pero no importa el que en tratar de desarrollar y eso es lo que dio este adormecimiento en cierto sentido porque se empezaron a desarrollar cuestiones que podían ser un bienestar económico un poco mejor para la población palestina se abrieron las posibilidades de trabajo en Israel de muchos más palestinos en los últimos tiempos pareciera que cerca el servicio de inteligencia de estos trabajadores trabajó mucho mejor que el servicio de inteligencia israelí con todos sus genios y sus aparatos tecnológicos porque el conocimiento que ellos tenían de cada rincón de los kibbutz de cada rincón de los puestos es increíble hoy estuve viendo documentos que realmente espeluznantes si sabían en las bases militares no tengo idea cómo llegaron a eso hasta dónde estaba el dormitorio del que del que era el jefe digamos de esa base de los kibbutz sabían las entradas y las salidas y los lugares es decir que pareciera ser que todos esos trabajadores también cumplieron una función muy importante en la en el planeamiento de este ataque ahora lo que yo sí quiero replantear es que qué pasa en la sociedad israelí con respecto a una posibilidad de arreglos y de y de una sociedad la la protesta tan activa durante los nueve meses no tocó en absoluto el tema del conflicto es decir que nosotros tenemos movilizado una sociedad civil activa progresista que defienda la democracia con con todos sus con todas sus posibilidades que que no está dispuesta a aceptar una dictadura que sale en contra de los cambios que se quieren hacer en el en el en el poder judicial etcétera 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 pero no se habló al contrario se cuidaba de que no se hable del conflicto palestino es decir que ya no hablo de las soluciones hablo de hecho la existencia de este conflicto y de no tocar el tema que pueda molestar entre comillas a los a los a los a los a los que viven en 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 jordia que viven en jordiana o sea que la madurez de la sociedad israelí en cuanto a cómo enfrentar el conflicto es muy muy problemática es decir no es algo que lo podemos decir bueno como ustedes hablan que se vamos a hacer es decir las posibles soluciones tienen que también tener una respuesta a reacciones internas y tenemos muchos ejemplos en el desarrollo de la sociedad que podemos dar cuenta como por ejemplo solo para un ejemplo hay un partido ultra ortodoxo religioso que el que era el líder que falleció el rabino Obadiah Yosef él estaba por el proceso de paz pero desde abajo la los que lo apoyaban hicieron una lucha muy abierta contra esa posición es decir que hay una dinámica que todavía no 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 se puede decir no sé a qué hacia dónde la va a empujar esta nueva situación y por lo que veo intuitivamente lo que veo por mi contacto tengo bastante contacto con distintos grupos de la población israelí en las manifestaciones en la calle en los trabajos que hago yo no estoy digamos hay movimientos hacia los dos lados pero el movimiento por ahora por ahora es más para ver la fuerza como una de las posibilidades del enfrentamiento al conflicto puedo hacer un comentario un comentario otro tema este otro tema que quería solamente tocar que no se habla es también la falta de ayuda total es decir lo que digamos de los países árabes la la poca importancia que los países árabes dan al pueblo palestino en muchos sentidos por ejemplo el hecho de que tenemos que traer a los chicos enfermos a los hospitales de Israel porque no hay posibilidad de levantar fondos para crear hospitales con con dentro del mundo árabe es solo un ejemplo si es algo como como algo como ejemplo de la ausencia digamos de la de los países árabes frente a la a los palestinos solamente puntitos adelante con ese comentario Roberto un comentario nada más me ha llamado la atención lo que ha dicho Batia si es un es un elemento divisivo en la sociedad de Israel entonces si había que defender la separación de poder no hablamos del conflicto porque puede dividir la manifestación que era lo que se se refería evidentemente están hablando de otra cosa y no van a entrar del conflicto porque divide lo que es el objetivo fundamental que es defender el estado de derecho en esas manifestaciones pero a lo que hemos comentado yo es que creo que aquí ha habido mucho postureo si se puede decir en el ámbito académico bueno que Ione Belarra o o la mujer de Pablo Iglesias que no sé ahora mismo como no recuerdo Irene Montero vaya a una manifestación es que da igual ¿por qué? porque eran dos políticas muertas de hecho que vayan a bueno pueden hablar y era alguna forma de hacerse notar en una situación personal de ambas que hemos visto que no tienen ningún futuro político entonces digamos que el conflicto les permitió digamos exteriorizarse en el espacio público y lo mismo creo que ha pasado en Bélgica Bélgica tiene una gran población musulmana Bélgica ha sufrido varios atentados y seguramente el parlamento belga habrá dicho no vamos a mirar esto no vaya a ser que nos vuelvan a hacer otro atentado porque siempre hemos tenido muchos problemas de seguridad pero lo que es obvio es que Bélgica ha apoyado a Israel no sé si me explicó es decir una cosa es lo que públicamente puede hacer una ministra un parlamento pero digamos que lo que son los países de Europa están apoyando a Israel unos de una forma más expresiva otros de una forma menos expresiva pero en general el resto apoya y me llamó mucho la atención hablando de España aunque no sea para nada el objeto de este debate que ayer Pedro Sánchez dijo que iba a reconocer el Estado de Israel digo perdón de Palestina no sé si lo viste dijo que iba a luchar por el reconocimiento del Estado de Palestina pero claro es que decir voy a luchar por el reconocimiento del Estado de Palestina es como no decir nada porque claro si luchas y no consigues lo que quieres pues yo creo que con el tema de Palestina en países como España es como lo del Sáhara occidental ha habido siempre una posición de postureo pero lo que es digamos las élites españolas no solamente las élites políticas sino también las élites empresariales digamos que apuestan claramente por seguir manteniendo sólidas relaciones con el Estado de Israel y creo que es una postura común en toda Europa que se puedan hacer algún planteamiento público o en favor de Palestina en favor de Hamas bueno pero al final lo que cuenta es lo que hacen los estados y algunos han llegado hasta prohibir manifestaciones de en apoyo a Palestina como ha ocurrido en Reino Unido y en Alemania ha pasado casi lo mismo entonces yo creo que eso es lo determinante y en cuanto ya termino porque parece que estoy hablando yo solo es que creo que es tal la intensidad de la relación entre Israel y Estados Unidos que yo no creo que pueda cambiar y voy a poner un ejemplo si me lo permitís los Estados Unidos han fabricado el avión más moderno de la historia que es el F-35 es un avión cerrado eso significa que ningún país que lo compra puede tocar el software es decir el avión es tienes que manejar el avión con armamento norteamericano y si tienes que cambiar los motores tienes que pedir los motores a Estados Unidos es un avión cerrado bien el único país del mundo que lo tiene abierto es Israel ni Gran Bretaña ni Japón lo tienen abierto y lo pidieron a los norteamericanos y los norteamericanos dijeron que no los únicos que tienen el avión abierto y han podido instalar todo el armamento que han considerado oportuno de fabricación israelí son los israelitas de hecho es el único país del mundo que les funciona el avión porque ni les funciona a los norteamericanos que tienen grandes problemas a los israelíes les funciona perfectamente el avión por tanto digamos que eso va más allá de una relación de aliados porque tanto tan aliado o teóricamente tan aliado Estados Unidos es Reino Unido Japón sin embargo Reino Unido y Japón no tienen el avión en esas condiciones por eso digo que me parece que a medio plazo la relación entre Estados Unidos e Israel no creo que se deteriore sino todo lo contrario creo que se va a mantener cada vez más estrecha o estrecha esa es mi opinión vamos que puede estar equivocada y ya no hablo más vale ya no hablo más porque he monopolizado estoy dispuesto a comprar tu optimismo pero tomo en cuenta también lo que Tomás dijo sobre los cambios y la dinámica en los distintos países bueno me parece que ya hemos llegado no Miguel al final del tiempo que tenemos concedido no te oigo el micrófono decía que que me quedo con las ganas de preguntaros sobre bueno las críticas que hizo en su día el economista a Netanyahu no justificando pero sí criticándole por no haber hecho lo posible para facilitar una solución según las resoluciones o para digamos normalizar la vida de los palestinos y restar un poquito de fuerza a esa justificación que decís que la población palestina da a jamás pero es que no tenemos tiempo son ni 58 y yo creo que además habéis cubierto muchos ángulos de esa misma pregunta ya con lo cual igual no merece la pena muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a Mario Batia Tomás Antonio no le dirá gracias porque es íntimo amigo juega con esa ventaja en fin pues ha sido un auténtico placer yo creo que el racionalismo en los debates se ve primero en la base del mismo que es el respeto que aquí ha sido exquisito después es el reconocimiento de que incluso los propios contertulios son capaces de reconocer al otro tanto como para admitir que han aprendido y también el público que se ha ido diciendo y lo ha dejado escrito algunos de ellos lo han dejado escrito que su visión del conflicto ha cambiado creo que mayor muestra de racionalidad después de esto nunca va a esperar y ya lo único que nos queda esta noche es morir de éxito a todos nosotros y pasárnoslo bien y que nos veamos pronto otra vez que podamos seguir aprendiendo de los maestros y gracias a todos por haber venido y enjoyable y un poco y y y y y y y y y Gracias por ver el video.